Y al señor director Eduardo Query Metiviel, de nuestro líder y maestro político el doctor Frank Martínez y a todo nuestro equipo que nos acompañan y a nuestra gente de aquí, del distrito de Caleta y especialmente a don Rufo y a su esposa que han contribuido mucho con nosotros, Rufino, Tulio y su esposa, sus hijos que han contribuido mucho con nosotros en el trabajo que hemos ido desarrollando con la visión de construir un gran proyecto para la provincia de La Romana. Eduardo Query Metiviel nos ha dicho que hay un proyecto aprobado en donde se va a construir más de un kilómetro y medio de carretera en donde hay programado el tonal, laminado, en donde hay programado también la extensión por completo de un mirador y también la construcción de un muelle. Y yo también vieron que en esta semana se anunciaba la construcción del Hotel Hill. La Romana es un pueblo progresista, es un pueblo de hombres y mujeres de trabajo, es un pueblo que como decía aquel personaje pintoresco de La Romana, Marañado, cuando uno lo busca arriba, lo encuentra abajo el trabajo. Así decía en ese anuncio pintoresco retro, inolvidable, Marañado. Hoy estamos entregando a esta comunidad de Caleta esta obra importante para el esparcimiento de nuestra gente del distrito, pero también de La Romana. El área de Caleta es la única área de expansión y desarrollo que tenemos en este momento con área costera, con playa, y que la Romana tiene que aprovechar. Pero también los hombres y mujeres que puedan aportar a esta magnífica zona turística de Caleta, como bien ha dicho el director, tenemos que cambiar el rostro de Caleta. Cambiando el rostro de Caleta nos beneficiamos todos los urbanistas. Ahora bien, es importante que cuando se haga una obra la comunidad la cuide como si la hubiese hecho la propia comunidad. No hay que hacer anuncio de cuánto se invirtió en la obra porque se hizo con recursos propios, no fue con recursos públicos, sino con fondos privados. Y por lo tanto, no es necesario hacerle la aburción de cuánto se invirtió. Pero sí agradecerle también al señor Amancio, de este, que nos invitó a nosotros en la colocación de tres botas del de luz, conjuntamente con su alambrado. Y esto es importante también. Agradecerle a Tony Adames, al síndico de La Romana que contribuyó con 10 camiones de Caliche para todo esto. A nuestro amigo también, que pasa por momentos difíciles, Faustino Ávila Negro, quien también contribuyó por nosotros. De igual forma, Manuel Castro, Manuel Conteño, entre otras personalidades, Eugenio también, Eugenio Cedeño contribuyó con 5 camiones de Caliche. Don Rodríguez contribuyó con 5 camiones de Caliche. O sea, ha sido un equipo que nos ha aportado por la parte de la vía de acceso. En esta parte de aquí, nosotros nos concentramos muchísimo en la inversión. También quiero agradecer en este ámbito al doctor Frank Martínez. Tal vez el doctor Frank Martínez no puso una piedra, pero de Frank Martínez ha nacido un nudo liderazgo. Somos sus alumnos, somos de esa escuela y nosotros somos el fruto de Frank Martínez. Somos el fruto. Por lo tanto, toda piedra y obra ha sido el resultado de un liderazgo y oportunidades que don Frank nos ha brindado a nosotros, conjuntamente con otros jóvenes que vienen descubriendo dentro de la organización. De manera que a nuestra gente de Caleta, a nuestra gente de la Romana, a disfrutar de este espacio y de este lugar de espalcimiento. Vamos a esperar que las autoridades nacionales de turismo que puedan venir y hacer la obra magnífica por completo y que tengamos el asfaltado, la terminación de toda el área costera. Yo he llamado aquí, esta avenida, le he llamado la avenida de la costa. Esta es la avenida suroeste. Esta es la avenida suroeste. Y hemos presentado varios proyectos en combinación con el director, el vuelvo a que él. El primero fue la elevación, la elevación del distrito a municipio, a municipio de la Romana, a municipio de la provincia. La elevación del distrito. Caleta tiene ya las condiciones y necesita ser elevada de categoría para seguir creciendo. De igual forma, presentamos un proyecto de resolución junto con el diputado sedeño que procura la movimentación y la interconexión con la autovía del este, de toda el área suroeste de aquí de Caleta. Pero de igual forma, también sometimos el proyecto para seguir impulsando la construcción del ya anunciado muelle turístico aquí en Caleta. Y de igual forma, también estamos impulsando un proyecto de resolución que procura la construcción del mirador por completo. El trabajo del director de aquí de Caleta, las acciones que pueden hacer los demás diputados y todas las autoridades, las nuestras, las personalidades, la gente de la Romana. Toda esta combinación puede traer consigo el desarrollo de este distrito, futuro municipio de la Romana, el distrito de Caleta. De manera que a Dios, las gracias que nos permite poder llegar hasta aquí y poder hacer este trabajo. Y a cada uno de ustedes que han participado. Reciban las bendiciones y podemos pasar conjuntamente con nuestras autoridades al corte de cinta para que disfrutemos ya nuestro espacio y luego, verdad, escuchar por ahí que tenemos a una artista de lo nuestro del patio, nuestro hermano Echeitu. Excelente.